¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de Yusuf Demir, nuevo futbolista del Barça B, que el Barça ha hecho oficial su fichaje. Os voy a contar quién es, cómo juega y vamos a analizar un poco su fichaje. Así que venga, ¡vamos a ello! Y como os decía, vamos a hablar de Yusuf Demir, que es, dicen, el Messi austriaco. Un futbolista de Austria que llega cedido para el Barcelona B, para la cantera, para jugar la próxima temporada. El Barça pagará 500.000 euros por la cesión de este futbolista y en caso de que el Barça quiera ficharlo la temporada que viene, tendremos que pagar 10 millones de euros al Rápiz de Viena. Como digo, es un futbolista de 18 años de edad, zurdo, 1'73". Futbolista que ha rechazado al Bayern de Múnich y al Borussia Dortmund. Es decir, es un futbolista con muchísimas ofertas y es una de las grandes perlas que hay en el fútbol. Tiene muy buena pinta, ahora vamos a ver cómo juega. A mí, sinceramente, entiendo por qué le llaman el Messi austriaco. Desde luego, guardando muchísimo la distancia. Muchísimo Messi es Messi. No es bueno compararlos, para nada, pero simplemente os digo el nombre que le han puesto y el mote que tiene allí en Austria. Tiene, la verdad, que una manera de jugar muy parecida a Leo Messi. No es Messi, ni va a ser Messi, pero repito, su forma de jugar, de correr, etc. Vais a ver que se asemeja bastante. Puede jugar como media punta y como extremo izquierda y como extremo derecha, por lo cual es bastante polivalente, vale para tres posiciones del ataque y esto, lógicamente, al Barça le viene muy bien porque da muchos recursos y más oportunidades, ¿no? Como digo, va a jugar cedido una temporada en el Barça B. Ya veremos si el Barça luego se lo queda o no. Su valor de mercado es de 8 millones de euros, por eso han puesto que si el Barça lo quiere, tienen que pagar 10 millones de euros. Vamos a ver cómo juega, vamos a ver vídeos de él, vamos a comenzar rápidamente porque, sinceramente, tiene muy buena pinta. Vamos a verlo aquí, vamos a ver cómo arranca, mira, cañito y se va en velocidad. Sobre todo vamos a destacar su gran técnica, es zurdo muy cerrado, lo vamos a ver que casi todos los regates los hace con su pierna zurda, que es la buena, pero mirad qué técnica tiene, qué exquisita, cómo busca siempre el caño y, además, es muy valiente, ¿no? Es muy atrevido, es muy vertical y no se arruga ante ningún rival, da igual que tenga aquí delante dos o tres que él encara otra vez otro cañito. Parece que le gusta mucho el tema de los caños, mirad aquí cómo se va de dos y cómo encara con gran velocidad y luego buscando el pase. Aquí vamos a ver un auténtico golazo, mira, como veo, esa manera de irse hacia el centro y etcétera me recuerda bastante a Leo Messi, me recuerda bastante a ese Leo Messi de los primeros años, ¿no? Ese regate corto, esa manera de buscar su disparo, ahí acaba de marcar un auténtico golazo, que tal vez este recorte en corto también me recuerda mucho a Messi, como digo, guardando mucho las distancias, pero desde luego tiene similitudes en la manera de correr y en la manera de regatear. Aquí lo vemos muy bien cómo se va y pase al compañero. Aquí otro gran pase, por lo cual está demostrando también visión de juego y creo que, como digo, es el típico extremo que va por el interior con muy buena técnica, con un gran disparo, con visión de juego. Me parece que es puro desborde, que es puro talento y, por supuesto, vamos a ver cómo evoluciona, pero aquí lo estamos viendo que tiene muchísimos recursos, infinidad de recursos. Aquí otra asistencia. Mira, aquí Cañito se va y pasa el compañero muy bien habilitado. Aquí lo vamos a ver otra vez. Mirad, se va entre 3 en 4. Tiene muchísimo talento. Aquí otro pase de gol para el compañero. Otro pase muy bueno para el compañero. Aquí vamos a ver. Mirad el trayazo que le da aquí a Larguero. Mirad, ¡pumba! A Larguero. Estamos viendo, como digo, muchísimos recursos. A mí, desde luego, me parece que es un futbolista interesante, que, lógicamente, toca esperar. Vamos a ver qué tal lo hace aquí. No es lo mismo aquella liga que, incluso, jugar en el Barça B, donde, la verdad, segunda B en España es una división muy dura y vamos a ver aquí cómo se adapta también a la filosofía del Barcelona. Desde luego, es una apuesta de futuro. Es una apuesta por un futbolista que tiene muy buenas estadísticas, que tiene muy buenos números, que tiene unas referencias muy buenas y, por eso, equipos como el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund se interesaron en él. Él les ha dicho que no y quería jugar en el Barcelona. Ya veremos si el Barça, finalmente, se lo queda o no. Serían 10 millones de euros que, quién sabe si, a la larga, puede ser incluso barato. No lo sabemos. El tiempo lo dirá. Dependerá de muchísimas cosas, de cómo se adapte, de la suerte, de las lesiones, de la profesionalidad. Infinidad de cosas. Desde luego, ¿tiene talento? Tiene talento. ¿Tiene condiciones para ser un gran futbolista? Las tiene. Ahora, lógicamente, toca pulir. Toca pulir a la joya. Pero bueno, ya está aquí, como digo, Jusuf Demir, futbolista de Austria, le llaman el nuevo Messi. Yo, repito, siempre guardando las distancias, las comparativas con grandes futbolistas, nunca me han gustado. Pero, desde luego, y creo que no se puede dudar, de que la manera de jugar, de regatear, de irse hacia el centro, de buscar el disparo, ese regate y tan zurdo, lógicamente, las similitudes se pueden hacer, ¿no? Se parece en la manera, el estilo de jugar a Leo Messi. En fin, vamos a ver qué tal sale, pero bueno, el nuevo fichaje del Barcelona. Ahora quiero saber vuestra opinión, qué os ha parecido, qué os parece Jusuf Demir, qué os parece este fichaje, creéis que será un crack mundial, creéis que no, que se quedará por el camino. Bueno, ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios, like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!